Por otro lado, Ciudad del Este se conmocionó ayer por un caso de homicidio. Esto ocurría en el área 4, donde resultó víctima un hombre que caminaba por la zona y aparentemente fue sorprendido por una persona que le disparó a quemarropa. Hasta el momento se desconoce el motivo del hecho. Vecinos del lugar escucharon varios disparos y alertaron a la Policía Nacional. Asimismo, en el día de la tarde fuimos comunicados de un homicidio en la vía pública acá del área 4 y hasta el momento se desconoce el motivo, el móvil, las personas que efectuaron los disparos y se está abriendo una investigación sobre este hecho. ¿Esta persona se encontraba caminando, doctora? Conforme a las averiguaciones que se está realizando, sí. Aparentemente estaba caminando y era una persona que reside en el barrio Fátima de esta ciudad. ¿Y sobre el autor? ¿Pasaba en vehículo, motocicleta? Se desconoce un lugar oculto y que solamente se escuchó disparos de armas de fuego y al salir ya no se le visualizó a ninguna persona. ¿Cuántos disparos recibió la víctima? Hasta el momento no estamos podiendo determinar, puesto que le vamos a trasladar hasta la morgue de esta ciudad.